En mi vida crecen nubarrones que oscurecen mi bella ilusión Si mis manos me han dejado tu ternura, que se muera de una vez mi corazón Por doquiera me sigue tu sombra, como si tú fueras mi destino Pagando por la vida me has dejado, porque sembraste y abrojos mi camino Porque sembraste y abrojos mi camino No me digas nada del pasado, ni recuerdes lo que sucedió Es mejor que tu silencio me consuele, y le des un negativo a mi dolor Por doquiera me sigue tu sombra, como si tú fueras mi destino Pagando por la vida me has dejado, porque sembraste y abrojos mi camino Porque sembraste y abrojos mi camino